Música Gracias por ver el video 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 ¿Vas ganando gato? No voy empezando Ya te voy a ganar No voy a ganar No voy a ganar ¿Vas a ser famoso? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Soy lo he hecho? ¿Soy lo he hecho? Gracias por ver el video ¿Quién está adentro? Y a ver bato, ¿qué dices para YouTube? ¿Famoso? ¿Vas a ser famoso? ¿Van a reconocer tu cara? ¡Andale! ¿Cuánto me dan tus cartas? A veinte Treinta y cinco, las están regalando ¿Es gratis? ¿Las regalas? ¿No los quieren? ¿Mamá la regaña? No se las rompen, güey No nos vas a hacer YouTube ¿Tú, güey, qué dices? ¿Es para YouTube? ¿Eh? ¿Para YouTube, güey? ¿Vienes aquí todos los días? ¿No? ¿Cada cinco días? ¿Cada sábado? ¿Cada cinco meses? ¿Promocionan la tienda, güey? ¿Es famosa la tienda? ¡Famoso! 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 ¡Gracias!